en este martes de temas de consumo y para eso la tenemos en comunicación ahora a María Castiglioni que ella es directora de la consultora CIT Asesores Económicos. María tiene un máster en economía y se especializa en análisis macroeconómico con foco en la Argentina y en otros mercados de América Latina y nos va a tratar de ayudar a entender qué es lo que está pasando con el consumo. Como recién hablábamos con Rosario, jefa de marketing de SWIFT de Argentina. Bueno, ¿cuáles son las expectativas sobre este repunte que tanto las empresas como el gobierno están esperando? ¿Cuándo podría llegar? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cómo se van a mantener los precios? Y también le vamos a preguntar sobre la entrada de los productos importados. Buenas tardes María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy María. No, de nada. María, lo primero que te quiero preguntar, bueno, hace unos días nada más salió el dato de inflación y ya estamos pensando en la próxima cifra que va a difundir el INDEC. ¿Ustedes qué perspectiva tienen desde CIT? Están ya relevando un poco, me imagino, cómo viene la situación. ¿Qué número tienen en la cabeza a la fecha? Y bueno, comparado a lo que fue el último dato, ¿cómo estaríamos? Sí, efectivamente nosotros en CIT relevamos los precios diariamente y tenemos un índice de precios que sobre todo representa el Gran Buenos Aires y vamos cerrando las semanas, ya cerramos las tres primeras semanas del mes de mayo y lo que nos está dando es que durante mayo se acentuó la desaceleración de la inflación. Estamos viendo una inflación que ya en lo que serían las últimas cuatro semanas móviles, que es como se mide la inflación, está en torno al 5% y proyectamos con la dinámica que estamos viendo que va a cerrar el mes abajo del 5%. Cuando uno mira la apertura, la realidad es que la mayoría de los rubros están desacelerando buena parte abajo de ese promedio, arriba de eso tenés algunos rubros como educación donde todavía las cuotas de las escuelas privadas están corriendo con un ajuste por la inflación pasada, tenés algunos rubros puntuales que están arriba, pero alimentos y bebidas está por abajo de ese promedio que te mencionaba recién. Y eso está en línea también con lo que hablaban antes. Muchos precios en particular, algunos rubros, están incluso bajando respecto del mes pasado y esto es algo que es difícil de ver en la historia argentina. No estamos acostumbrados a que siempre los precios suben y a veces se quedan quietos, pero es difícil ver que bajen. Y eso es algo que sí estuvimos viendo en rubros como electrónicos, electrodomésticos, algunos artículos de limpieza. Muchos rubros de bienes que habían aumentado demasiado, te diría, muy fuerte y sobre todo en noviembre, diciembre del año pasado, incluso en enero, habían tenido incrementos arriba del promedio. ¿De qué incremento estamos hablando más o menos, María, en esos casos? ¿Cuánto fuerte, cuán fuertes fueron esos aumentos? Bueno, no, tendría que hablar en particular y eso no tengo acá los números para decirte, pero si vos pensás que la inflación en noviembre fue casi 13%, en diciembre 25,5%, en enero 20% y los rubros en general de alimentos estuvieron arriba en diciembre, arriba del 30%, con algunos puntualmente arriba del 50% y esos son los precios que finalmente estuvieron quietos durante buena parte de este año, pero que estaban, digamos, cuando uno lo miría en términos históricos, en dólares, en cualquier medida, habían quedado muy elevados, ¿no? Y lo que ocurrió en productos que tienen sustitutos es que esos productos quedaron sin vender, empezaron a quedar en stock tanto los bienes de alimentos durables como los electrónicos, electrodomésticos, todos aquellos productos que no son de primera necesidad, ¿no? Entonces, acá la decisión era empezar a ver cómo venía el panorama macroeconómico, efectivamente la inflación iba a bajar, cómo venía la dinámica a futuro, y bueno, las empresas empezaron a tomar decisiones, algunas decidieron quedarse con esos precios y otras están apostando a bajar para poder, digamos, vender, ¿no? Este es un escenario, un cambio de régimen muy grande entre lo que era la dinámica antes y la dinámica que plantea el nuevo gobierno y, obviamente, en escenarios de mucha incertidumbre es muy difícil proyectar, ¿no? Entonces, me parece que es un poco lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en los primeros meses del año 2024. María, ¿ustedes los precios que relevan lo hacen en grandes superficies, por ejemplo, supermercados, o también van a comercios de barrio? No solamente estoy hablando de autoservicios, supermercados asiáticos, sino también, por ejemplo, confiterías, panaderías, ese tipo de rubro. Lo que hacemos no es presencial, todo lo que hay online sí lo relevamos, todo lo que se publica lo relevamos, pero obviamente no somos el INDEC, no podemos reemplazarlo, ¿no? Pero cuando uno mira, estamos pudiendo capturar bastante bien la evolución de los precios de todos estos rubros, incluso de las ofertas, hoy se pueden ver las ofertas, cuando no son por cantidad, sí se pueden capturar las ofertas. Cosa que, si uno hace una oferta de, qué sé yo, 3x2 o 4x3, eso no lo puedes ver. Ese precio efectivo que baja no se puede capturar, las otras ofertas en buena medida se pueden capturar, y lo que estamos viendo es que hay más ofertas que las que habían antes. Y eso también incide a la hora de ir a comprar. También esta variedad de productos de marcas propias, o incluso algunos importados que todavía tienen un peso chico, digamos, en la canasta, pero que en algunos productos puntuales están ayudando a, como una señal de precios, a bajar. Y, por ejemplo, te deje en platunes, o algunos otros rubros donde habían quedado precios ayudadísimos, bueno, están entrando algunos productos importados a precios que a veces son la mitad de lo que había. Y eso claramente, al menos está ayudando a que haya una opción para los que compran, pero también un límite a algunos precios que venían muy altos. Algunas empresas tal vez les cuesta la decisión estratégica de bajar los precios, otras las tomaron, y bueno, acá el futuro dirá que él tomó la mejor decisión, pero de estar al consumidor argentino creo que esto es algo muy relevante, sobre todo en rubros tan sensibles como lo que es la alimentación. Bueno, yo hoy charlaba con un fabricante, un productor de lácteos, y lo que me decían es que les aumentó mucho la leche, o sea, la leche como insumo, ¿no? Ellos fabrican, por ejemplo, yogures, y me decían que para ellos era imposible bajar los precios teniendo estos aumentos sucesivos en los costos. Eso también es un problema, ¿no? Porque en la medida en que no puedan bajar los costos, por ahí les es difícil trasladar esa baja a los precios y a costa de perder rentabilidad. Pero bueno, es un tema que muchos me están diciendo que está pasando, y estos que vos nombrabas recién, que por ahí toman la decisión estratégica de bajar precios, así todo lo están haciendo la gran mayoría a pérdida. Bueno, yo diría que acá hay una discusión sobre, creo que todas las empresas van a tener que replantar si este modelo se sostiene, de cómo es la estructura de costos de las empresas. Recordemos que en el pasado, digamos, en el tema de gestión del kirchnerismo, pero también en el anterior de Cristina Fernández de Kirchner, el cepo cambiario, las trabas, los precios máximos, las distorsiones que han habido en los distintos precios generaron estructuras de costos, la desaparición del crédito, salvo que yo que era subsidiado por el Estado, pero que era dirigido, que tenía determinadas condiciones, que no era algo demarcado, generaba que la estructura de costos, todo terminara recayendo y trasladándose a precios. Uno terminaba metiendo en los costos una cantidad de cosas que eran, obviamente, es lo que llamamos la falta de competitividad, además de los impuestos, y obviamente todo eso que haya aumentado, todo ese tipo de cuestiones, el tener un costo financiero muy alto, la incertidumbre, cuándo vas a poder pagar un insumo, cuándo vas a poder reponer insumos, todo eso ha venido incrementando y metiéndose en los costos, y se fue pasando de mano en mano en la cadena de valor. Y creo que este es un cambio que va a ocurrir, y un cambio muy relevante que va a haber ahora, vamos a ver a qué ritmo evoluciona, es la posibilidad de que haya crédito, financiación al capital de trabajo, y luego crédito a más largo plazo, a tasas accesibles por el sector privado, que son los bancos. O sea, hay un tema que está relacionado con la macro. ¿Por qué los bancos están saliendo a hacer préstamos a tasas más bajas? Por un lado, porque la clave es que el gobierno ha decidido plantar su política económica en el equilibrio fiscal. Esto es un cambio enorme, que significa que el gobierno va a gastar lo que le ingresa por impuestos, y por lo tanto no tiene que ir a pedirle al Banco Central ninguna financiación. Esa financiación que era emisión monetaria. Y lo que ha venido pasando sucesivamente, y sobre todo en los últimos cuatro años, se potenció muchísimo, fue que finalmente, como esos pesos que emitía el Banco Central para financiar al gobierno eran muchísimo más de lo que la gente quería, esto generaba inflación, que no fue mayor todavía, porque una parte de esos pesos se fueron retirando. ¿Cómo se retiraban del mercado esos pesos? Básicamente porque el Banco Central permitía a los bancos colocar en lo que eran las letras de liquidez, las de LIC, pagando una natacha muy interesante, y entonces eso hacía que los bancos quisieran capturar pesos, digamos, de los ahorristas en Argentina con una tasa que los tentara en un contexto de ese poco cambiario, claramente. Pero entonces lo que pasa es que los bancos terminaban absorbiendo pesos, pero dándoles todo al Banco Central. Era un negocio sin riesgo, un negocio que le daba rentabilidad, pero que obviamente lo que hacía era sacar por completo al sector privado del crédito, ¿no? Entonces era un país del contado. Todo eso, obviamente, todo ese costo que tenían las empresas fue cargando en los precios. Entonces creo que es un cambio, como te decía antes, estructural, que va a ver que, digamos, es el gran desafío que van a tener todos los managers de las empresas, los gerentes financieros, entender cómo es esta nueva estructura de costos, cómo optimizarla para poder justamente tener una optimización y tener en cuenta que en un contexto donde el riesgo vaya bajando, que esto obviamente es un proceso, también la rentabilidad tiene que estar acorde con eso, ¿no? Hoy en Argentina tratamos de tener más rentabilidad porque hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que esto va a cambiar y que obviamente es ir a un país más normal, pero que, bueno, siempre es difícil el cambio, siempre es difícil el proceso y no es un proceso lineal, ¿no? Entonces creo que todo eso va a ir evolucionando en el tiempo y va a ir ayudando a que pueda haber una optimización también para que los precios puedan ser más competitivos. Obviamente después va a requerir que el Estado siga que ha habido, ¿no? Sacando reglamentaciones y normas que lo que hacían era generar burocracia y costos en las empresas que también se trasladaban a precios, ¿no? Y otra pata relevante después va a ser que está en la ley de bases empezar a trabajar en alivianar lo que tiene que ver con el riesgo laboral, las cargas que tienen que ver, no solo la carga laboral, que eso no está en tapete, pero sigo a juicios, cierta incertidumbre, en alargar el periodo de prueba, normas que ayudan a que la empresa afecta menor riesgos laborales que también van en lo que va en la estructura de costos al final del día, ¿no? María, para ir ya cerrando, más allá del próximo dato de inflación, ¿cómo esperan ustedes que sean los próximos meses? A veces, ¿no? Hacer un análisis de acá mucho tiempo puede ser complejo, pero creen que vos hablabas de un 5%, si mal no recuerdo al comienzo de esta conversación que les da como dato la inflación de estas tres semanas relevadas que llevan de mayo, ¿qué podría pasar en junio, julio? ¿esperan que se mantenga este número o que siga la baja? Bueno, primero, sí, te diría, estas cuatro semanas móviles que incluye la última de hoy nos da cinco, lo tratamos de venir así porque obviamente la inflación es el promedio que presentó un mes respecto al promedio del mes anterior y cuando uno estira, digamos, proyectamos la cuarta, nos estaría dando el cierre de mayo abajo del 5%, con la núcleo un poquitito abajo también de eso. Mirá, seguir bajando la inflación linealmente tan rápido como en estos últimos meses parece un desafío muy grande, sí vemos que la inflación ya está en un escalón mucho menor, que la vemos lejos de los dos dígitos, aunque en algún momento si el gobierno decide volver a implementar o a aplicar, por ejemplo, ajustes de tarifas a la luz, gas y transporte con esa inflación pasada que es más alta, eso te puede sumar, sea mayo, por ejemplo, si se hubiera aplicado ese aumento le hubiera dado un punto más de inflación, probablemente, sigue siendo mucho menos que el 8,8, estaría más cerca del 6,6 y monedas, por eso te digo, bajar de estos ritmos, podría ocurrir, pero también puede pasar que hayan un par de meses que se estanque en este nivel de mayo o un poquitito más, pero no descartamos que pueda bajar, todo depende de cómo evolucione la confianza en la baja de precios, qué pasa en el plano financiero y también, yo diría, algo que no es determinante del equilibrio fiscal ni del proceso de recuperación, pero que lo puede potenciar positivamente, que es que finalmente se apruebe la ley de bases y sobre todo el paquete fiscal, que se avance en eso porque esto da una garantía adicional, por un lado, puede ayudar al lado de los ingresos, al fisco, tener más ingresos al lado de ganancias, empezar a tener que haya un proyecto de inversión, el blanqueo, pero también la señal de que hay un consenso más amplio respecto de ciertas reglas de juego en las cuales este gobierno pone como puntapié inicial y luego firmar ese pacto que no sería en mayo, tal vez sea en junio, creo que es un avance más cualitativo que ayudaría en este proceso y que obviamente en ese proceso virtuoso puede ayudar a que la economía empiece a crecer un poco más rápido, que las expectativas converjan más rápidamente, pero nunca es lineal cuando uno mira la experiencia de estabilizaciones de Argentina en el pasado o de otros países de la región que han tenido éxito como todos nuestros vecinos sacando Venezuela, han logrado en fines de los 80 y principios de los 90 estabilizaciones exitosas no fueron lineales, no fueron perfectas como uno plantearía en un Excel, pero sí vemos decididamente que está lejos, por lo menos parece muy lejos volver a inflaciones más altas, lo que no es tan, digamos, obvio y no te lo puedo firmar hoy es que la inflación baje sistemáticamente y sobre todo baje tan rápido. El gobierno creo que está apostando a eso y también a poder salir lo más rápido posible del CEPO pero lo va a hacer una vez que crea que el Banco Central tiene el balance relativamente digamos limpio para salir sin sobresalto sino tenerte a retroceder, me parece que eso es un poco la apuesta que hoy está haciendo el Ministro de Economía sobre todo, pero que la clave acá es lo que explica y lo que ancla todo que es el equilibrio fiscal que es, como te decía antes, la garantía de que el gobierno no va a acudir a pedir un solo peso al Banco Central, ¿no? María, vamos a estar conversando, nos quedamos ya sin tiempo pero vamos a seguir hablando en otros programas, nos interesa mucho seguir lo que va a estar pasando con el consumo y la inflación y ahí nos diste algunas pistas, así que te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en comunicación telefónica y esperamos tenerte muy prontamente de vuelta por acá. No, de nada, un gusto, buenas tardes. Muchas gracias María, hasta la próxima. Ahí escuchábamos a María Castiglioni, directora de CIT Asesores Económicos.